Con todo el sabor de la cumbia Siete lunas Bañada por sol la estunera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa A sus sedientas va por la ribera Bañada por sol la estunera cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa A sus sedientas va por la ribera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Compresando a solas con su río amigo Cuando más te gusta una pena negra Trata de explicarle de tus amoríos Y en su humido llanto te ruega que vuelvas Se encienden las velas en el rancherí Suenan los tambores, ritmos de los vivos Y en rueda formada con el griterío A sus sedientes llamantes, vayas con ellos Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Así, así, así Me da, me da ritmo Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera